Luego de que la justicia federal concediera el amparo indirecto 1796-2010 a Leonardo Tiro Moranchel, socio y accionista mayoritario del grupo SITMA, el procurador general de justicia Víctor Carranca Burguet descartó que esta acción represente la posibilidad de dejarlo en libertad, toda vez que enfrenta varios procesos jurídicos e incluso una orden de tipo federal en rueda de prensa. Al asistir a la reunión del gabinete de seguridad, el funcionario explicó que el involucrado presenta un número muy elevado de denuncias y de procesos que existen en su contra, por lo que continuará bajo los efectos de prisión preventiva derivados de diversos autos de formal prisión. En este sentido, Carranca Burguet argumentó incluso que han intercambiado información concreta con autoridades federales como la Comisión Nacional Bancaria de Valores para efecto de aportar elementos en virtud de que se considera que existe un delito de orden federal en las operaciones que se realizaron, en específico en la colocación o recepción de recursos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. Y es que hay que recordar que Piro Moranchel fue capturado el pasado 19 de mayo de 2010 por defraudar a por lo menos 6.612 poblanos por un monto superior a 826 millones de pesos, así como por captar ahorros de forma ilegal. Informo para puntual.